Hubo bastante tiempo que no sabía qué carajos hacer con este canal Pero después de bastante, bastantes meses pensándolo bien Ya sé a qué se va a dedicar esto Así que, lo siento los que querían ver tutoriales Aunque igual cuando eres un canal de tutoriales La gente solo ve un video tuyo, se suscribe y no vuelve a ver otro Porque así funciona con los tutoriales Pero Sí, ahora cómo me explico Bueno, el punto es que va a cambiar el contenido Voy a dedicarme a subir videos tipo teorías Ganaría tal güey o tal otro güey Y bla, 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 bla Y dando mi opinión sobre ciertos temas Principalmente hablando sobre Dragon Ball, Sonic y de repente de Star Wars Y por ahí tal es uno que otra franquicia Bueno, ya nomás quería aclarar eso Ay, por cierto, el canal ahora se va a llamar El General Separatista Y tal vez algunos videos antiguos los borré Porque era un niño subiendo videos Y están muy tontos esos videos Bueno, chao Y está listo Gracias, gente Gracias a todos los otros los borrachos Y está listo